Bienvenida a Exceso Total, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí nuevamente ahora ya con el disco en mano. Con el disco en mano, que tuviste un fiestón también el otro día representando el disco, ¿no? Sí, fue nuestra presentación del disco, estuvieron los medios, ha tenido una excelente aceptación. Llegó a número uno en iTunes en ventas y estoy súper feliz, agradecida con el público. ¿Qué tal? Y es que bueno, la verdad es que es como que clave, ¿no? La cantidad de seguidores que tienes en las redes sociales y la manera en que se difunde en cuanto un material nuevo sale, ¿no? Sí, ha sido impresionante el recibimiento de la iniciativa, la gente ya lo estaba esperando, el equipo ha trabajado mucho también detrás de todo el elenco, toda la gente del récord, se nos ha promocionado mucho en las redes sociales y yo creo que ha obtenido buen resultado. Definitivamente y el trabajo duro es el resultado que estás teniendo. Sí, claro. En las redes sociales, hablando de las redes sociales, tú eres súper activa y siempre compartes todo. ¿Dónde vas a estar próximamente y cuál es el siguiente paso? Bueno, ahorita el fin de semana vamos a Texas, tenemos ya lo que es la gira, Dos Mundos, una Historia, con Julián Álvarez y Gerard Ortiz, vamos a estar incluidos en esta gira y bueno, estoy súper contenta porque este año pues parece que la cosa pinta bastante bien desde el inicio. La verdad que sí, mira nada más estos dos, ¿has tenido la oportunidad de convivir con ellos anteriormente en escenario? Con Gerard sí he tenido la oportunidad de trabajar ya bastante tiempo, con Julián no, y es una de las personas que admiro muchísimo, entonces estoy muy feliz por esta oportunidad que tengo ahora. ¿Hay alguna sorpresita que se espera en ese escenario? Aparte, bueno, de los duetos y todo, ¿qué van a hacer? No sé, todavía no se sorprende nada, pero tal vez si tienen que ir al show. Ah, y esta para que no se lo pierdan. Oye, ¿tú cuántos segundos le das a un hombre para que te dé una explicación cuando la necesitas? 60, se me hacen muchos, porque yo no doy explicaciones, ya cuando ya pasó ya no ocupo nada más. Mejor que se porten bien, ¿verdad? Mejor que vayan bien desde el principio. Saludos a Martín. Saludos a Martín, que es el novio. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te quedas porque más adelante tenemos más de ti. Claro que sí. Y bueno, es hora de ir a una pausita rápido y mucha suerte con este disco que yo sé que vas a tener mucho éxito. Muchas, muchas gracias.